Velar y orar, porque no sabéis cuánto será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y cada uno su obra, al portero mandó que velase. Vigilia, diga vigilia. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, uno. Si a la medianoche, dos. O al cantar del callo, tres. O a la mañana. Son cuatro vigilias en una. Patricio, amén. Son cuatro vigilias. Amén. Para que cuando venga, de repente, os, os, no os hallé durmiendo. No los hallé durmiendo. No se moleste conmigo si usted se duerme en el servicio. Y yo le diga que no se duerma. No se moleste conmigo. Eso es una verdad. El Señor dice, no se duerma. Ni en ningún lado. Y usted va al discipulado, no se duerma. La otra mañana es levantarse. Porque Dios dice, no te duermas. Porque en la media dormidita, te mete el enemigo. El enemigo quiere hacerte pedazos que te quedes. Cuando dice, amén. Para que cuando venga, de repente, nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos. ¿Qué dicen? Les digo, a todos les digo. Velar. Cuando dice, amén. A su nombre. A todos les digo, velar. Dígale a su vecino, hay que velar. Dígale, hay que velar. Hay que venir a la vigilia. Dígale. Pues, amén. Puedes sentarse, amado hermano. Dígale, hay que venir a la vigilia. Amén. Es muy importante. No le dijo a todos. No le dijo solo a uno. No le dijo solo a los discípulos. Le dijo a todos. Cuando dice, amén. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir vigilia? Vamos allá. Vamos allá. Ahí está en un diccionario. A saber qué es vigilia. Del lado. Porque nosotros, amados hermanos, estamos acostumbrados a velar en el mundo. Yo no sé cuántos velaron en el mundo. Yo fui primero. Amén. Yo velaba. Iba a la fiesta. Era el primero que llegaba. Y, amados hermanos, el primero que comía. El primero que estaba ahí. El primero que bailaba. El primero que estaba ahí. Amados hermanos. Y hasta que tiraron los platos y todo eso. Hasta ahí me iba. ¿Cuántos no pasaron esas vigilias? Amén. Y no les importó no dormirse. Aunque el siguiente día amanece uno con una gran cruda y con un gran problema. Amén. ¿Cuál es amén? Pero en el Señor no lo quieren hacer. El Señor dijo, a todas les digo. Amén. Cuando dice amén. Amén. A ver vigilia. ¿Qué dice vigilia? Vigilia. Hecho de estar despierto o en vena. Víspera de una festividad de la iglesia. Amén. A su nombre. Gloria, gloria. Miren lo que dice. ¿Qué dice por último? Víspera de una festividad. De la iglesia. La vigilia son los anticipos para que usted vaya a una gran fiesta. A su nombre. Gloria. O sea que si usted pasa las vigilias de la noche. Usted está dispuesto para una gran fiesta. O sea lo ponen dispuesto para una gran fiesta. Padre dice amén. A su nombre. Le leo. Fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver. Lamentaciones 2.19. ¿Qué tenemos que hacer en las vigilias? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hay vigilia? Porque tenemos que hacer vigilar. Porque el Señor lo manda. No lo mando yo. Diga. El Señor lo manda. Diga al que estaba para. El Señor manda a hacer vigilias. A su nombre. Entonces la iglesia se quedó para vigilar. Porque el Señor va a venir. Si él dijera mañana vengo. Usted viene a la vigilia mañana. ¿Cuál se amén? Pero él no dice cuando va a venir. ¿Amén? Pero él dice que estemos vigilando. Que estemos en vigilia. Vamos a ver Lamentaciones 2.19. Levántate. Puntá voces en la noche. Al comenzar las vigilias. Al comenzar las vigilias. ¿Qué tenemos que hacer? Derrama como agua. Tu corazón. Qué lindo. Amén. Hermanos. Cuando empezamos a tener la palabra con conocimiento. Y sabemos que en las vigilias. Comenzamos a derramar el corazón. Y dice. Las vigilias derraman como agua. La agua del corazón son las lágrimas. El perrantamiento. El deseo de estar con Dios. Esa era la vigilia más o menos. El Señor tenía vigilias personales. El Señor se iba al monte a buscar al Señor. Toda la noche más o menos. Y los discípulos se durmieron. Y a los discípulos les dijo. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis entristecidos? ¿Por qué estás angustiados? ¿Por qué amados hermanos? Porque ellos velaban a su manera. Pero no derramaban su corazón con agua. Ante la presencia de quien. Señor. Primer punto. Para que usted venga a una vigilia. Tiene que derramar su corazón. Alza tus manos a él. Implorando la vida. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Sus hijos en las vigilias. Son salvos. Porque dice el Señor. Si usted lo quebranta en su corazón. Y hace vigilia. Y en la presencia del Señor. Alza sus manos. Implorando la vida. A su nombre. A su nombre. A su nombre. La madre puede hacer salvar a sus hijos. Cuando levanta las manos en la vigilia. Y derrama su corazón. A su nombre. Déjenle fuertes palmas al Señor. Amén. La vida de tus hijos. De tus pequeños. La vigilia se hizo para implorar misericordia por nuestros hijos. Aunque tengan bigote. A veces son pequeños. ¿No sabe usted que nosotros no hemos crecido? A veces llegamos delante del Señor y que todavía no somos maduros. No hemos madurado en el Señor. Si fuéramos hombres maduros. Hiciéramos la voluntad del Señor. Amén. Y dice. A tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos. Mire la vigilia para que es. Papito hermoso. Escútenme mis pequeños. Señor. Mira por favor. Oye. Por ellos Padre amado. Imploro. Derramo mi corazón. Pero nosotros venimos con una mentalidad. De que. Toda la noche. Ay. Mis ojos se van a dormir. Mi Dios me voy a cansar. Y ya vienen bien planificados. Y a tales horas me voy. Amén. Ya vienen bien programados en su corazón. A tales horas me voy. Solo como y me voy. Y hay uno que ni come. Amado su hermano. Y se van. Y la palabra del Señor dice. Amado su hermano. Física. Amado su hermano. a su nombre. Amado su hermano. Amado su hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Aleluya. Vamos a ver. Isaías 30. Para ver eso de la pala. ¿No? Amén. Hay unos que hay que darle palazos. Acá ratito acá. Eso lo habla por mí. Eso lo dice por mí. Lo dice la palabra. Él está dando el trigo a usted. Compártela. Vamos a ver. Vamos a ver. Isaías 30. Versículo 18. Ay. Esto está perro. Amén. Voy rápido. Por tanto Dios esperará para tener piedad de vosotros. Él va a esperar. Él está esperando. Tener piedad de vosotros. ¿Cuándo va a tener? Por tanto será exaltado. Él va a ser exaltado. Él no va a ser bajado. Nunca va a ser. Él va a ser grande. Él va a ser siempre el rey. Él va a ser el Dios de toda la humanidad. Va a ser todo. No lo puede usted cambiar. Ya lo hizo así. Amén. Pero todo ser humano tiene un Dios. Todos creen que hay un Dios aquí en la tierra. Todo lo que usted mira ya ha sido creado desde el principio. Dígame que si un hombre hizo el agua. ¿Quién la hizo? El Dios. ¿Quién hizo el mar? ¿Usted cree que un hombre lo construyó? ¿Hace qué? Y dijo vamos a construir este. Este. La bomba está aquí. A ver. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esta pelota para que en esta pelota usted viviera? Que usted no se desprendiera cada vez que da vueltas. No sé en qué lugar está usted ahorita. Si está rotando ya para caerse. Y usted no se cae. Como que tiene imán sobre la tierra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Por tanto será exaltado teniendo a vosotros misericordia. Él tiene misericordia a vosotros. Porque Dios es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuánto puede decir yo confío en ti, Señor? Aleluya. ¿De verdad? Que Dios confía en ti. Amén. 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 Vamos a leer. Veinte. Diecinueve, perdón. Diecinueve. Aleluya. Ciertamente el pueblo morará en Sion. En la presencia de Dios. Ciertamente cuando Dios tiene misericordia. Tú moras en la presencia de Dios. Amén. En Jerusalén. En el fundamento de paz. Tienes que tener una paz en tu corazón. Y dice nunca más llorarás. Imagínense. Nunca más llorarás. ¿Cuándo? Cuando tú llegues a Él. Cuando tú tienes el que tiene misericordia. Él se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor. Te va a responder. Señor. Yo vengo a clamar de ti. Hay muchos que le dicen al hombre. Ahora usted por mi hermano. Ahora usted. ¿Por qué usted no clama? Usted no va a oír Dios. A mí me va a oír Dios. Y me va a oír Dios. Por interceder por usted. ¿Pero qué sirve interceder por usted? Si usted no habla. No clama a Dios. Cuando dice amén. Porque dice que al oír la voz de tu clamor. Esto es personal. Él va a responder. Cuando dice amén. Veinte. Porque cómo va a responder. Vamos a leer. Bien. Que os dará el Señor. Pan de congoja. Y agua de angustia. Con todos tus maestros. Nunca más te serán quitados. Mire lo que hacen los maestros. Le dan pan de congoja. Hay gente que viene a congoja. Se congoja con la palabra de Dios. ¿Sabe qué pan de congoja? Se aprieta en su corazón. Ah. Ese hombre me calma. Porque todo el tiempo. Si hablo de mi agua. Y agua de angustia. Todo toma agua. Pero salen angustiados. Ese hombre me señaló a mí. Yo creo que la gente lo encontró de mí. Ya no es agua de. Amén. Ya es agua de angustia. Con todos tus maestros. Nunca más te serán quitados. Seguirán dándote. Si no que tus ojos verán. ¿A dónde lo van a ver usted? ¿A dónde me va a ver usted a mí? Allá arriba. Usted me va a ver. Cuando yo le decía a usted estas palabras. Y usted tenía. Pan de congoja. Porque no reciben el pan. Con deseo de alimentar su alma. Y su espíritu. Y su corazón. No quieren limpiar. A la higiene. De nosotros. Debe limpiar nuestro cuerpo. Usted lo limpió antes de venir. O se metió al baño o no. Amén. Se hizo un chavo hermano. De todas maneras. Limpió su cara. Y no vino. Así tan sucio. Amén. Pero lo limpió. A muchos que se tardan con esa limpieza. Hasta una hora. A dos horas. Amén. Hasta hacen baño o sauna. En el baño. Men con un gran calorón. Y es. Oh. Men. Y estoy. Pasan un. Pum. Una hora más o menos. Amás o menos. Pum. Amén. Estim. Amén. Y ahí pasan más o menos. Y ahí están limpiando su cuerpo. Entonces limpieza del cuerpo es muy importante. Te da salud. Amén. Patricio. Amén. Da salud. Pero dice amados hermanos. Que hay una limpieza también del alma. Y la limpieza del alma amados hermanos. Comienza. Mire. Pues dice. Mas te serán quitados. Si no que tus ojos verán a tus maestros. Te verán. Los verdaderos maestros. Son los que te hacen acongojar. Y dicen. Saldré de ahí. Tendré que salir de aquí. Este hermano es muy regañón. Creen que el maestro es el regañón. Pero ustedes son maestros. Lo van a ver. Amén. Vamos a ver a dónde. Veintiuno. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Veintiuno. Entonces tus oídos oirán a tu espalda. Palabra que diga. Este es el camino. Andad por él. Y no echéis a la mano derecha. Ni tampoco torsáis a la mano izquierda. ¿Qué significa? Que esa enseñanza. Que sea pan de pongoja. Te sientes acongojado. Afligido. Y todo. Es derechura. El maestro te está indicando. Que no te tuerzas. Que no tuerzas a la mano izquierda. Que no te vayas a la mano derecha. Que sigas. Derecho. A su nombre. ¿Entiendes esto? Entonces todo lo que dice el maestro. Y te da pan de pongoja. Siente que te apongoja. Siente que te regaña. Siente que eres un ser humano. Que está angustiado. Y a veces llora de coraje. Dice. Ya no quisiera ir ni a la iglesia. No me gusta eso. Porque eso es pan de pongoja. De aflicción. Este hombre quiere meternos a la vigilia. No más malo. Es ese señor que lo está pidiendo a usted. No yo. Si yo quisiera mi vigilia. Yo solo o más malo. Yo hago mi vigilia. Yo solo. Cuando yo llame. 22 a su nombre. Entonces tengamos que ser rectos. 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas. Cuando vamos rectos. A nosotros no nos gusta la idolatría. La vestidura de tus imágenes fundidas. Del oro. Las apartarás como trapo asqueroso. No quiero esto. Empiezas a quitarte todo lo que se te forma imagen y escultura. Todo lo que te forma un ídolo. En tu vida personal. El ídolo no te sirve de nada cuando vas recto. Porque el ídolo te saca. Te hace torcer. ¿Aquí dice? Dice que son los apartarás. Hágame una cosa. ¿Añadir un pañuelo o algo? Bueno. Amén. A ver. Tu hermana. Tira este papel como que tiene algo sucio. No. La vida como que tiene algo que no te sirva nada. Así. Así nomás gozándote. Yo veo a las amas de casa cuando cambian a los niños. Y los niños tienen un dolor. Amén. ¿No se da buen usted? Porque es asqueroso. Cuando dice amén. Y nosotros a los ídolo debíamos de sacarlos así. Asquerosamente. Esto no me gusta. Cuando le dicen amén. Pero hay unos que lo contiemplan. Y lo que sea que le dice. Como trapo asqueroso. Asqueroso. Sal fuera. Esta es liberación. De la hidrolatría. Toda hidrolatría la puede sacar usted ahora mismo. Y diga sal fuera de mí. Como asqueroso. Eso no me gusta. Hasta uno se vuelve asqueroso más humano. ¿Sabe cuando uno se vuelve asqueroso? Cuando uno no se limpia el alma. Ni el espíritu. Pero te quiere limpiar el cuerpo. Para vestirlo bien. Elegante. No estoy diciendo yo que usted no venga elegante. Y que venga eso. Amar vístase bien para el Señor. Cuando dice amén. Cuando dice amén. Como trapo asqueroso. Sal fuera. Les dirás. Es una palabra de liberación personal. Milla. No me gusta eso. Avientelo. ¿Dónde está? Aquí no hay que aviso pedazos. Avientelo hecho pedazos. Está mejor todavía. Avientelo. Imagínese buscar la basura. Pero todavía lo contigo. Donde sea más o más que echarlo fuera. Antes de amén. Antes de amén. Las apartarás. Como trapo asqueroso. Quiere decir que estos ídolos. Estas imágenes. Esta escultura. Tienen. Para el Hijo de Dios. Tienen que tener. Asco. Por eso hay gente. Cuando se libera. Amados hermanos. Y se le ponen las manos así. Le empieza a dar asco. Y quiere vomitar. Y quiere echar ligas. Amados. Esa gente quiere ser libre. ¿Saben por qué quiere ser libre? Porque da asco eso. Da asco los ídolos. Dentro de nosotros. Haciendo pactos con ellos. Amén. Versículo 23. A su nombre. ¿Cómo son los pactos? Teniendo las fotografías. Tendiendo un muñequito ahí. Hablando con él. Y todo eso son pactos. 23. Entonces dará el Señor lluvia. Miren. Cuando desaparece ese ídolo. Te dará lluvia. ¿Para qué? A tu cementera. ¿Qué significa? Cementera es lo que saca de adentro. Y puedes sembrar. Y tú puedes cosechar. Buenas cosechas. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Amén. Entonces voy a hablar de un tema. Aquí la lluvia. Tu cementera. Es cuando Dios le da fuerzas al hombre. Para tener un hijo. Para tener un fruto. Amén. Pero esos frutos no los apreciamos. Al contrario. Los maleducamos. No les enseñamos conforme a la palabra de Dios. Sino que les enseñamos a que ellos hagan lo que quieren. Pero cuando nosotros tenemos una buena cementera. La cuidamos. ¿Usted no cuidaría bien su rancho? Si usted lo ha sembrado bien bonito. ¿Usted le gustaría que el enemigo le pateara todas las hortalizas que usted sembró? Amén. ¿Usted le gustaría que alguien se metiera y pateara todo lo que usted ha sembrado? Para muchos que así dejan que el enemigo llegue y le patee todo. Le patee a sus hijos. A su nombre. Cuando siembren la tierra. Y dará pan del fruto de la tierra. Pan del fruto de la tierra. Empieza a cosechar. Y será abundante. Y pingüe. ¿Sabe qué es pingüe? Ahorita vamos a ver. ¿Busca ahí pingüe? Pingüe. ¿Sabe qué es pingüe? Y pingüe. O sea, mayormente. Es una cosa más grande. Más abundante. Como decir. Vamos, hermano, la verdad. Aquí una cosa. Parece usted. Parece alguno. A ver, párate. Timoteo. Ahí, párate. Para. A Timoteo leo la noticia de dos millones de dólares. Tiene dos millones de dólares. A ver, solo piensa. Como le hiciera. ¿Ya está haciéndolo así? Eso es sentirse pingüe. Sentir que algo tocó nuestro interior. Esa alegría. Y te hace. Y quieres empezar a rebotar. Y quieres empezar a decir. Oh, algo grande. Esta ocurre. Pingüe. ¿Vale? Pingüe. Graso. Gordo. Mantecoso. Materia. Pingüe. Abundante. Copioso. Fértil. Miren. Copioso. Fértil. A todos hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser hermoso tener queso. Que Dios nos quiere dar. O sea, Dios nos quiere dar cosas más grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y será rico. Dice aquí. Abundante. En aquel día. Tus ganados serán apacentados. Y. Espaciosos tus pastizales. Amén. Amén. Ganados serán. Yo no tengo ganado aquí hermano. Pero Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Y le está hablando al pueblo gentil. De que estos pastizales. Tú tal vez no los vas a tener aquí. Pero los vas a tener en un otro lado. Donde Dios te va. Va a dar tu porción. Porque Dios siempre va a dar una porción. Y le ha preparado un lugar para donde ustedes vivan. Dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Les iré a preparar un lugar donde ustedes van a vivir. Ahí es donde usted va a empezar a mostrar todo lo que hizo aquí. Lo que sembró. Y lo que hizo. Versículo 24. A su nombre. Es pasioso. A su nombre. Es una promesa. También los bueyes. Y los asnos. Quiere decir que hay dos tipos de cosas en la iglesia. Aún no son burritos. Pero hoy no son siervos. Amén. Bueno, es amén. Que labran la tierra. Comerán forraje. Salado. Que ha sido aventado. Con pala. Y con biado. Esto es comerán trigo. Dice en nuestra Biblia. Trigo. No forraje. Forraje es el que envuelve el trigo. El trigo lo van a comer. ¿Sabe cómo lo van a comer? A través. Comerán grano limpio. Aventado. Con pala. ¿Qué es aventado con pala? ¿Usted ha aventado tierra con pala? Sí. Amén. Pero a veces a uno se le sale la pala. Amén. Y él le cae la gente. Amén. Y le golpea. Y ya no es trigo. Ya es puro palazo. Así hay muchos predicadores. Que muchos, muchos, muchos. Usan la pala. Pero no dan grano limpio. Y el grano limpio es Cristo. ¿Va tú? Dice en mí. Que caiga en vuestra cementera. En vuestras vidas. Con pala. Aventado con la pala. La pala es el Evangelio. Se tira. Y se tira a ustedes. Y usted lo agarra. Amén. A ti se me. La pala para qué sirve. Tiene un tono. La pala. Es. ¿Para qué? Esa pala no es para. Como el asadón. Amén. Así lo vamos a decir nosotros. Empezar a tener una palita. Y la pala solamente es para. Para dar. Para dar. Para dar el tiempo al Señor. Amén. Quiero ser un buen. Un buen hombre. Quiero ser una buena mujer. Quiero caminar recto. Sin doblarme a la derecha. Sin doblarme a la izquierda. Quiero es usar la pala. ¿Cuánto dice? Amén. ¿Cuánto dice? Amén. Veo que la pala no arrastra. La pala es. De dar. Amén. Ese es el Evangelio. Dice que aventado con pala y criba. La criba es la zaranda. Por eso el hombre que recibe el grano. Amén. Lo recibe con la pala. Pero este grano dentro del ser humano como Pedro. Tiene que ser zarandeado. Y la zaranda la usa el diablo. Lo voy a zarandear. Y el Señor le dijo. Han pedido para zarandearte. Pedro. Te pidieron para zarandearte. Y espero que tu fe no falte. O sea. Ese grano de trigo le iba a traer fe. Y no la tenía que votar. Al contrario. La tenía que. Tener. Para hacer derecho. Cuando dice amén. Amén. A su nombre. Le da que poner palmas al Señor. ¿Quién le dice? Aleluya. Hay mucho. Pero mire lo que dice. Me voy a ir hasta el 31. Para cerrar. ¿Quién le dice? Amén. 30 y 31. Miren lo que hace eso. Cuando usted recibe el trigo. Usted es una buena cementera. Ya. Miren lo que dice. Versículo 30. Perdón. 30. Y Dios hará oír su potente voz. Y hará ver el descenso de su brazo. Con furor de rostro. Y llama de juego consumidor. Con torteña. Tempestad. Y piedra de granizo. Esto es. La ira de Dios. La ira de Dios. Miren. Aquí hay un mensaje profético. En el siguiente versículo. Versículo 31. A Siria es uno de los que se le está pegando mucho. A Siria es donde se está levantando la fuerza del terror. Para todas las naciones. Envían a gente aquí. A gente allá. Y a más humanos. Y agarran a los más inocentes. Pero ese es otro detalle. Para otra profecía. Para otro día. Versículo. Dice. Versículo 30. 29. Yo quiero ver la bendición que hace Dios. Cuando tú tomas el trigo. De los maestros. Y que te da angustia. Te da. Te da. Mira a veces. Vosotros tendréis. Cántico. Como de noche. En que se celebra. Pascua. En la noche de la vigilia. Esto es lo que celebramos nosotros. La Pascua. Y alegría de corazón. Como el que va con flauta. Para venir al monte. De Dios. Se va. La iglesia. Se va. Entonces se amén. Cuando estamos comiendo el buen trigo. Con pala. Y nos vuelve angustia. Si usted se vuelve angustioso. Y usted dice. Ay. Ya no quiero ir a la iglesia. Me caen mal. Es un trigo. Más y más y más y más y hombre. Pero la verdad. Y ya no nos vayan a los papás. Dicen los niños. Ya no nos vayan a los mamás. Porque nos regañan. ¿También? Así son los niños. Hay unos que no. Voy a contarles una historia. Rápido. Yo tengo un poder de lenguco muy fuerte. En mi casa. Fuerte. Como el vecino. Pero llega una niñita así. Que me dice. Se llama Ana Aurelia. Y me dice. Dice mi mamá. Que no te hablemos. Pero yo siento en mi corazón. Al darte. Porque no sé que tienes culpa. Pero pareces. Algo bien importante para mí. Y estaba yendo su mamá. Y su mamá comenzó a decir. Y empezó a llorar. La mamá. Dice. Ah sorry. Me dice. Enfrente. Sorry. Por lo que te dije. Por lo que te maldecí. Por todo. Ah sorry. Perdóname. Le estaba hablando Dios. A través de esa mamá. Y yo fui. Y la abracé. Le dije. Le dije. Perdóname a mí. Y además. Se quitó ese espíritu inmundo. Que estaba sobre él. Se humillaba. Presión. Además. A veces. Tenemos presiones. Porque no sabemos. Venir. Y humillarnos. El que se humille. Será. Enzalzado. Y el que tiene higiene. En su alma es aquel. Que es manso y humilde. De corazón. Es la higiene del alma. Y hallarás reposo. Para tu alma. ¿Cuánto dicen a mí? Si usted no tiene ese fruto. Dentro de su corazón. Su alma no tiene higiene. Su alma está corrompida. Su alma está sucia. Usted tiene que tener mansedumbre. Y humildad. ¿Cuánto dicen a mí? Pero no quiero hablar de eso. Pero quiero hablar. De la vigilia. Como de noche. Que se celebra Pascua. Y alegría de corazón. Como el que va con una flauta. Para venir. Al monte de Dios. Al fuerte de Israel. Que es Jesucristo. Se va este pueblo. Se va el que aquel. Se angustió. Pero para componerse. Y ser derecho. A veces no le gusta que le digan. ¿Por qué no me diste su mano? ¿Por qué te viste temprano? Ya casi le dicen. ¿Usted qué le importa? Así le dicen a uno eso. ¿Usted qué le importa mi vida? ¿Por qué? No más hermano. Yo no estoy interesando su vida. El que está interesando su vida. ¿Cuál es el amén? Y él me hace hablar. Para que usted lo tome con pala. Pero se le hace un palazo a usted. Ya no se le hizo grano. De trigo. Se le hace. Palazos. O el instrumento. Oye usted que le golpeó. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive más humana? ¿Y su iglesia? ¿Quiere irse con el Señor? ¿Sí? ¿Quiere irse con el Señor? Haga lo que él dice. ¿Cuándo es el mío? Vamos a ver. La vigilia de la noche para con Dios. Son como mil años. Una vigilia que usted haga completa. Ya usted ya vivió con Dios. Mil años. Él lo escribe en el libro. Y le dice. Ok. ¿Y a qué pasó la vigilia? Amén. Pongámosle mil años conmigo. Ya le da la oportunidad al Señor de mandarlo a la eternidad. Mil años. ¿A su nombre? ¿Quién vive más humana? 90 versículos. ¿A dónde está? Ah. Ya aprendiste. A ver. 90 versículo 4. Vamos a ver. Quiero decirle a los que no vinieron a la vigilia. Por favor. Y a los que se jugaron temprano. No se ofendan. Pero es una verdad. Esto es una verdad. La que yo le estoy diciendo. Amén. Eso amén. Porque mil años delante de tus ojos. Son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. A su nombre. Como una de las vigilias de la noche. A su nombre. A su nombre. Quiere decir que el que pasó toda la noche. Amén. A su mano. Ya tiene mil años. ¿Qué dice? Delante de los ojos de Dios. Porque mil años delante de tus ojos. Son como el día de ayer. ¿Y qué son? Y como una de las vigilias. Una. De las vigilias de la noche. Son mil años. Que Dios te vio. Mil años. Amén. A su mano. Qué increíble. Pero Dios mira así. Yo no le voy a escutar la vista al Señor. Él mira así. No, no le voy a escutar esto. Cuando dice amén. Cuando dice amén. Amén. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 3.8. ¿Qué dice? Porque es una seguridad. Entonces la próxima vez hermano. Yo voy a estar en la vigilia. Porque quiero que Dios me mire mil años. Mil años. Quiere decir que te está diciendo. Si vienes a la vigilia y pasas una vigilia adorando al Señor y terminas. Quiere decir que vas a estar con él mil años. Ya te vieron los ojos. Quiere decir que eso hay un poder en la vigilia. ¿Cuánto dice amén? Amén. Mira lo que dice. Mas oh amados. No ignores. Es que para con el Señor un día es como. Mil años. Y mil años. La vigilia es como un día. Y a él le gusta la vigilia de la noche. Porque él no duerme. Dios no duerme. Allá no se duerme. Aquí se duerme. Aquí no metieron a dormir. Por eso digo el Señor. No se duerman. Porque es la día que algunos nos íbamos a dormir. Cuando dicen amén. Hay unos que pueden estar aquí sentados con los ojos y abiertos y están dormidos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que entra y aquí sale y está dormido en su mente. Pero hay unos que la llevan en su corazón. Amén. Amén. No ignores. Es. No ignoren. Iglesia. ¿A quiénes le dicen? A los amados. ¿Usted es amado de Dios? Amén. Díganle que está en la paz. No ignoremos que para Dios un día es un milagro. No ignores. Aprendaselo bien. Segunda de Pedro 3.8. Es una verdad. Y 90 versículo 4. El libro de Salud dice que David sabía lo que Dios le había dado. David pasaba las noches enteras y cuidaba de su rebaño. Y cuando usted cuida de su rebaño, por una vigilia en las noches, vendrá la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Cuál es su amén? ¿Cuál es su amén? Dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver Salmo 89.5. ¿Por qué? Salmo 89.5. ¿Quién vive, Amén? ¿Quién vive, Amén? Esto está precioso. Celebrarán los cielos tus maravillas. Oiga bien. Oh, Dios. Tu verdad también en la congregación. ¿De quién es? De los... ¿Qué? De los santos. Vas a ver el Salmo 39.5. Fíjense que... Que si usted está en la congregación de nosotros, ok, ellos celebran en el cielo las maravillas. Para los del cielo, esta es una maravilla que usted esté aquí reunido y alabe a Dios. Y de repente, cante a Dios. Ellos están más envidiosos porque ellos no lo hacen. Porque ellos lo hacen por inercia. ¿Por qué? Porque son espíritus. Pero usted lo hace porque tiene una voluntad gloriosa de alabar a Dios. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte aplauso. A la noche. Dice lo que le gusta a Dios. El ser hermano al tesoro. Fíjense, Amén. Y aquí dices a mi tías término corto. Miren lo que dice Abí. Dices a mi tías término corto. ¿También? Y mi edad es como nada. Ahí está más mal. ¿Para qué los cumpleaños? Ahí está. Ahí está, mire, cerrados los cumpleaños aquí. Ahí está cerrado. Pero si usted quiere cumplirlo, ¿sabes? Cúmplele. A su hijo, a su hijo. Y si quiere cumplirlo, trae aquí toda la mesa. Entonces, si cumplamos, vaya, ahí comemos todos juntos. Pero va a aprender usted. Aquí está cerrado los cumpleaños. Ay, a mí no me hicieron ningún cumpleaños. Ni un pastelito. No me dieron más humano. Ay, pobrecito yo. Aquí en la tierra. Sí en la tierra. Pero en el cielo. Mira, mire, aquí están dos. Mira, aquí está el cerrado. Y mi edad, mi edad. ¿Qué quiere decir? Mi cumpleaños, güey. ¿Ah? Y David era rey. ¿Qué me hubiera dicho? Cúmplame años a mí. El Señor era rey. Era el Dios. Y hubiera dicho, ah, cúmplame años a mí, Pedro, Juan. Aquí sentémonos y ponga la vela aquí. Y hace un pastelón aquí para mí. No, más o menos. No es un 25 de diciembre. Es todos los días. Jesucristo es todos los días en mi corazón. Pide cada uno a su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Qué vive? Cristo. Y mi edad es como nada delante de. ¿De Dios? Nada. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, más o menos? Versículo 4. Aleluya. Hazme saber, Dios, mi fin. De cuanto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil. Ah, miren, no, su nombre. ¿Me quiero, Señor? ¿Cuántos no se escriban? ¿Por qué? Amén, su mano. Bueno, la fragilidad también habla de un vaso, el Señor. A través del apóstol Pedro. Que amemos a las mujeres como vaso frágil. Que no las crebremos. Porque si las quedamos, olvides. La hace pedazo usted. Y aún, usted tira un vaso ahí de vidrio. Y se espalaba y todo. Y vuelve a agarrar las piececitas o como más. Y las vuelve a pegar, a pegar. No digo que se le va a quedar una pieza afuera. Que le va a estar astiando. Una astilla. Un punzoncito que le queda a la mujer. Y le saca. Cada tiempo que se enoja y explota. ¡Pah! Y su más o más le empieza a sacar toda esa astilla. Me hiciste aquí. Me hiciste allá. Me menospreciaste. Me hiciste acá. Amados, le hicimos pedazos. Y está en el corazón. Quiero decirle a la mujer. Es un... Algo muy importante que me dijo Dios. Que la mujer para el hombre. No era una esclava. Sino una ayuda idónea. Pero gracias a la Señor. Que nos ha dado. Amados humanos. Unas mujeres. Como el. Rebello es treinta. Pero. Las mujeres debíamos de ser nosotros. Los cocineros. Nosotros tendríamos que hacer. Los que lavamos la ropa. Nosotros teníamos que hacer. La seo de la casa. Y la mujer allí. Sentadita. Hasta que ella dijera. ¿Te ayudo mi amado? Si ven a ayudarme. Ese sería el hogar. Porque Dios no le dijo. Esta mujer va a hacer todo. Como tú mandes. No. Le dijo. Te haré ayuda idónea. Ayuda. Y si la mujer no quiere decir. Bueno. Leticia no le dice. Asegur. Ven a ayudarme. Y está. Leticia ahí tranquila. Ni le dice. No. Ven a ayudarme. Le dice. Entonces. Y le dice. Bueno. De todas maneras. Tiene que hacerlo el hombre. El hombre nació para hacerlo. Para ser mayor. Servidor. Del menor. Y la mujer es en el menor. Por eso el hombre es servidor. Del mayor. ¿Cuánto dice? Amén. Mayores en el reino de los cielos. Es el pequeño. A su nombre. ¿Qué alivia más hermanos? Eso dijo. Es que el Señor Jesucristo dijo. El mayor en el reino de los cielos. Es el que sirve a todos. Aquí en la tierra. A sus manos. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la mujer sepa eso. En una radio. En cualquier cosa. Que la mujer se hizo ayuda y don. No. 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 Por eso viene el Espíritu Santo. Amén. Y capacita a la mujer para ser sensata. Y para ser virtuos. Cuánto dice. Amén. Cuánto de la mujer te aplausos. Pásen. Gracias. Barones de Dios. Díganme. Gracias por la mujer. Ya. De verdad. Levante sus manos. Levante ese barón de Dios. Y levante ese barón. Usted también que es soltero. Que no está casado. Usted va a tener una mujer. Y usted va a decir. Padre nuestro. Dígale. Padre nuestro. Padre nuestro. Y agradezco. Por la mujer. En el nombre de Jesús. Y la bendecimos en tu nombre. La bendecimos en tu nombre. Señor. A veces nuestra conducta. Nuestro comportamiento. Hacemos malas a las mujeres. Ahora Señor. Perdóname. Perdóname Señor. Decielo cualquier atrevimiento que yo tuve. Como para mandar Señor. Yo tengo que servir. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mí. Denle un fuerte aplauso. Dios te diga la mujer. A su nombre. A la parte. Dígale a su esposa. Dios te bendiga mi hermano. Amén. Puedes amén. Dígale Dios te bendiga. Gracias por dármelo. Señor. Amén. Puedes amén. A su nombre. Gloria al Señor. Por eso hay perdición ahora. Por no hacer cuenta. De lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver. En la vigilia de la mañana. Podemos entrar. A herir a los enemigos. Y en la vigilia. Por eso muchos siguen con sus enemigos. Caminando. En este camino. Siguen con sus enemigos. Y no tienen. Amados hermanos. Victorias. Porque no derrotan. A los amonitas. Amén. Entonces amén. Ahora vamos a leer. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 11. Versículo 9. Ahí me voy a quedar. De la vigilia. Creo que. Voy a seguirlo en la tarde. Primero de los. Dice que. En la cuarta vigilia. El Señor venía caminando. Sobre las aguas. Y los. Discípulos se espantaron. Y dijeron. Este es un patán. Alegría. Y aconteció. Que cuando todos los que le conocían antes. Vieron que profetizaba. Con los profetas. El pueblo decía. El uno al otro. Que le ha sucedido. Al hijo de Cis. Saúl también. Entre los profetas. Miren. Versículo. 10. 12. No. Perdón. Primera de Samuel 11. Primera de Samuel 11. Por favor. Por favor. 11. Versículo 9. 9. 11. Versículo 9. Amén. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis. A los dejables de Galán. Mañana al calentar el sol. Mañana al calentar el sol. Significa que el siguiente día. Que iba a salir el sol. Era de madrugada. Amén. Mañana al calentar el sol. Seréis librados. De quienes. Y vinieron los mensajeros. Y le anunciaron a los dejables. Los cuales se alegraron. Esta era una vigilia terminando. Versículo 8. Había una vigilia. Amén. Y esta al calentar el sol. Después de la vigilia. Los enemigos. Que dice. Amén. Y los contó en Beced. Y fueron los hijos de. De. 300.000. Y 30.000. Los hombres de Judá. Nueve. Ellos se hicieron vigilia. Amén. Y respondieron a los mensajeros. Que habían venido. Así diréis. A los dejables de Galán. Mañana. Al calentar el sol. Madrugada. De madrugada. La cuarta vigilia. La madrugada. Seréis librados. Y vinieron los mensajeros. Y lo anunciaron. A los dejables. Los cuales. Se alegraron. La vigilia es para alegrarnos. Y terminar la vigilia. Al calentar el sol. Y sus enemigos. Se han mido. Por eso usted sale. Mira. Cuando usted sale. La vigilia. Sale todo. Medio pálido. ¿No? Usted sale. Débil. Usted. Tiene ganas. De irse a dormir. Amén. Así lo cuida mejor Dios. A usted. De sus enemigos. Y le dice a todos sus enemigos. Váyanse. Usted no puede ir más contra ellos. Porque en la debilidad. Se perfecciona mi Dios. Padre dice. Amén. Y usted sale. Y usted gana. Pero a veces. Encontramos cosas tremendas. Llevé a mi hermano. A Tijuana. Amén. Y fijo que. Mira. Le voy a contar esto. Entre nosotros. Amén. 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 Y yo tenía sueño. Y ya casi me dormía. No me pudo dormir. Amén. Pero mi hermano agarró. Su carpetita. Del carro. Y una. Le dijo. Tómate mi chaqueta. Y ponla de almohada. Y se acostó un lado. Amén. Y empezó. Gloria. Pero el hombre que estaba en la casa. Nunca le dijo a él. Toma. Una almohada. Palo. Fíjese como es el hombre. Pero cuando a él le dio sueño. Amado su hermano. Agarró una bolsioneta. Y un almohadón. Amado. Y yo dije. Dios mío. Que de verdad. Que este no tiene. Misericordia. Misericordia. Fíjese. Amado su hermano. Y le dije. ¿Sabes qué? Visita el malo. Si un hombre de Dios. Que visita la casa. A mí no me es nada. Porque no tengo. Ni al mal. De recostar la casa. Pero. Lo que le hiciste a este hombre. Me lo hiciste a mí. Yo creo que con esto. No está comenzando correctamente. A ser un hombre de Dios. Por eso la mujer de Dios. Y el hombre de Dios. Se muestra por sus virtudes. Por su comportamiento. Pero un otro hombre de Dios. Agarra su colchoneta. De bien lo vi a más o menos. Y le dije yo. Dios mío. Estos siervos así. No van a alcanzar. Ni a caminar. Ni a caminar. De ahí se vinieron. Muchas profecías. ¿Por qué? Porque él cuando le dio sueño. A su mano. Él se sacó. Su colchoneta. Y su amar. Y todo el mundo. Dios mío. Cómo está el hombre. No tienen conciencia. Del servicio. No tienen amor. Para servir a los otros. Diga yo te voy a servir. A tu hermano. A su nombre. De verdad. Dígame. De verdad. Amén. Somos verdaderos. No solamente palabras. Es un cántico. No solo quiero darte palabras Señor. Quiero darte hechos. Amén. Cuando se amén. Si le cae mal a la persona. Ya me cae mal. Te amo mi hermano. Así. Dígame. Cuando nosotros no tenemos ese pudor. Ese deseo. Y eso a sanidad. Cuando se amén. A su nombre. Versículo 10. ¿Quién vive. ¿Quién vive a más hermano? Dios. Dios es bueno. Dios habla. Y lo deja. Es como la persona. Que llega a su casa a más hermano. Y usted ni siquiera. Le invita a un vaso de agua. ¿Qué sirve? ¿Quiere agua hermano? ¿Quiere tomar algo? Que Dios no se siente bien a más hermano. Bien bonito. Uno se siente bien bonito. Porque le dan con pala. Hasta en la boca. Amén. Entonces amén. Le dan el grano. Pero hay unos que no. Vamos a como a las amiguelas. Dios lo quiere que les den. Y les den. Y les den. Y no da. A su nombre. Yo amado. Admiro. Delante de Dios. A los que dan palabra. Admiro a los que siembran palabra. A los que han dado. No puedo andar con la trompeta. Porque no puedo. Porque si es más malo. Si no. Debería diplomas. A los que han hecho regalos. Pero no soy diplomista. Entonces le agradezco a mi Dios. Que a usted le haya cambiado su corazón. Para continuar esta obra. No le debemos a nadie. Nada. Ya pagamos. Pagamos puntual. Cada primero. Estamos pagando puntual. La buena mañana. Cuando dice amén. No le debemos en el hotel también. No le pueden decir nada. Cuando dice amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Bendiga. Y nos dejaron. Dijeron a los enemigos. Mañana saldremos a vosotros. Para que hagáis con nosotros. Todo lo que bien. Os pareciera. Mira. Para su hermano. Buscar a los enemigos. Para que le hagan bien a uno. Cuando dice amén. Ponce. A su nombre. A su nombre. Porque quiero terminar este paso. Y gozarlo en el Señor. Aconteció que el día siguiente. Dispuso Saúl al pueblo. En tres compañías. Y entraron en medio del campamento. A la. A su nombre. Cuando se derrotan a los enemigos. En la vigilia. E hirieron a quienes. Saben que son las monitas. Saben que son una monita. Que es una monita. A su nombre. Saben que es una monita. Está bien duro para decir. Lo siento muy duro. Son los que aman. Sus quehaceres personales. Y el trabajo. Son los que dicen. Me voy hermano. Porque tengo que trabajar. Esos enemigos. Están bien. Derechitos para derrotarlo. No lo derrota usted. Sino que lo derrotaron a usted. Los amonitas. Amonitas. Léanlo en hebreo. Saben que decir. Este es hebreo. Amonita quiere decir. El que tiene. Afán. Por el trabajo. Y no se queda a la mínima. De la mañana. O el que tiene afán. A la cama. El que tiene afán. Para las cosas personales. Amadores del trabajo. Se llaman. Estos. Amonitas. Amo. Aman. Nitas. Los tiempos de trabajo. Amonitas. Si quiere usted. Víjalo ahí en internet. Búsquelo. Y que quiere decir. Amonitas. Usted mismo se va a decir eso. Quiere nomás trabajar. Y dice. Ah no. Yo voy a ir cuando yo quiera. Yo voy a salirme cuando yo quiera. En la vigilia de la noche. Tenían que ser derrotados estos. Y hay muchos que los derrotan. Y Dios los bendice al siguiente día. Amos humanos. Padre dice. Amén. Padre un buen aplauso. Señor bendice a los que derrotan. Porque hasta hoy llegó la vigilia. ¿Hasta qué? Ahí está. Nuestra victoria. Padre dice. Amén. Ese hermano que pedí permiso. Ese hermano que. Patrón mire. Le pide permiso. Ese que estuve en la vigilia. En la noche con mi señor. Ok. No vengas a trabajar. Te voy a pagar el día. Todos hermanos todavía le pagan el día. Uno por el calentón que uno dio. Porque derrotó. A los malitos. Esto es bíblico. Amonita es aquel que ama mucho el placer de trabajar. Amén. Padre dice. Amén. No se me pone triste. Póngase contento. Porque. Esto es de calentón. Esto es para calentar. Es para decir. Amén. Y los que quedaron afuera. ¿Qué pasó con los que quedaron afuera? No estaban en la congregación. Y fuera. Disperso. Sacados. Los que no tuvieron una vigilia. Vamos a ver. Sacados. Pero va a venir otra. Antes de ganar el señor. Otros mil años. Vamos a pasar una noche para mil años delante de los ojos de Dios. Padre dice. Amén. A su nombre. A su nombre. De tal manera. Que no quedaron dos de ellos juntos. Ya no hay unidad. Hay división. ¿Cuánto se han ido? Bueno. Entonces. El versículo. Doce. Doce. Vamos a ver. Doce. El pueblo entonces dijo a Samuel. ¿Quiénes son los que decían? Ha de reinar Saúl sobre nosotros. Damos esos hombres. Y los mataremos. ¿Quién quiere decir eso? Que hay unos en la vigilia. Salados humanos. Que ya no reina Dios. Si no quieren. Otro reino. Aquí dice. Ha de reinar Saúl sobre nosotros. Damos esos hombres. ¿Quién tenía que reinar sobre ellos? Dios. Y los. Hay que matar. Lo que significa que tenemos otro reino. El rey del trabajo. El rey de nuestros quehaceres. Personal. El rey de la cama. Hay un rey de la cama. También. Un día vamos a hablar de eso. Hay un rey que te arrulla en la cama. Que quiere que estés dormido y de flojo. Jóvenes. Levántense de su rojera. Ayúdenle a sus padres. Hacer quehaceres de su casa. No toma de gratis. Haga el trabajo que necesita. Aprenda a vivir en una casa. Porque si no. Le van a tener que enseñar en la calle. En la calle y en la cárcel. En la cárcel le hagan platos a la pura cañona. Cocinan en la pura cañona. Hacen cosas en la cárcel. Porque no lo hicieron en la casa. Dios dice eso. Por eso Dios. Dice. Ellos dijeron. Ha de reinar Saúl sobre nosotros. Que no reine en ninguna otra persona. Que reine en su corazón Dios. ¿Cuánto dice amén? Vamos a dar un aplauso. Hacen. Un fuerte aplauso. A la gloria de la Sra. ¿Qué dice amén? Dios es bueno. Trece. Vamos a matar eso. No. Vamos a matar todo lo que quiere otro rey. Amén. Pero yo quiero al único. Al que fue muerto por mis pecados. A su nombre. Díganle que está la farra. Díganle que está la farra. Díganle. Seamos sensatos. Y buenos hombres de la Sra. Porque amados hermanos. El problema está en la casa. Todos pensamos que en la calle. El problema está en la casa. Y dejamos unar ese problema en nuestra casa. Si tiene usted. Pobre flojo. Díganle. Bueno. ¿Quieres hacer tus flojeras afuera? Amén. Quédate afuera. Dispersado. No va a estar en la unidad. Amén. Versículo 13. Y Saúl dijo. No morirá hoy ninguno. Porque hoy Dios ha dado salvación en Israel. Mire, este habló correctamente. Porque Dios ha dado nuestra salvación. A su nombre. A su nombre. Dios dice amén. A su nombre. Y por el mejor pensado. Dios nos ha dado salvación. ¿Cuándo dice amén? Solamente Dios da salvación. A su nombre. ¿Cuándo nos vamos a gozar en el Señor? A su nombre. ¿Vamos a gozarnos? A su nombre.